Pastelería Leti, todo en un mismo lugar. Emsa, la del borreguito, presentan... Muy bien, me voy a poner mi gel. Pues, ¿qué creen, chiquillos? Hoy me tocó llegar aquí a Emsa porque como ya van a hacer el regreso a clases, pues les voy a preparar en la casa una especie de escuelita muy bonita para que todos se pongan a hacer sus clases en línea. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, bueno, pues vamos a ver. ¡Ay, miren! Las mochilas de Beli y Beto para todos los niños y niñas para que las usen en el regreso a clases. Ténganlas de una vez porque luego se acaban, si no, el año que entra se van a quedar sin mochilas. Bueno, yo me voy a llevar la mía. Aunque no voy a la escuela, pero... Pues la puedo usar de bolsa de mano, me la voy a poner así. Bien padre, me voy a llevar mi mochila de Beli, una de Pepo, una de Beli, Beto y Pepo, una de todos y ahorita agarro más de por acá. ¡Uy, qué padre! Miren, chiquillos, las lapiceras de Beli y Beto. Le voy a llevar una a Beto, una a Miguelito, Miguelita, Kelly, perrón y para mí, para que me haga juego con mi mochila. Vamos a ver qué más me puedo llevar para prepararles esta escuelita que les voy a hacer en la casa para que tengan muchas ganas y muchos ánimos de regreso a clases. ¡Ay, miren los mandiles! Están padrísimos. Miren, el de Beli, este soy yo. Miren qué bonito para que lo tengan todas las niñas. Para mí, para Beto, para Pepo, para Miguelita. ¿Cuál le llevamos a Miguelita? Vamos a llevarle a Miguelita este y Miguelito igual. ¿Y quién me falta? A ver, Miguelito, Miguelita, Kelly, Beto. ¡Ah, me falta Pepo! A Pepo le llevamos uno de beso, hermano Beto. Y ahora sí, vamos por las libretas. ¡Que están padrísimas, chiquillos! ¡Miren! ¡Qué bonitas libretitas! Miren, voy a llevar... ¡Híjole! Esas sí necesitan muchas libretas porque como tienen que escribir, aprender a leer. Acá tenemos otro modelo. ¡Miren qué bonito! Acá tenemos otra. Bueno, voy a escoger todas las libretas. Y por último, para que puedan hacer la tarea limpia, me voy a llevar el pantel de Beli. ¡Miren qué bonito, chiquillos! Mira, una para mí, para Miguelita y para Kelly. El de todos. Miren, para que tengan el juego Miguelito y Miguelita de su mandil y su mantel. Para que tengan iguales. Acá está el otro. Miren, este es de Beli, Beto y Pepo y está padrísimo. Me llevo dos. De cabecita de melón. Miren qué lindos están. Para que los tengan en su casa, también pueden comer con ellos. Y... ¡Este! Bueno, pues ahora sí, ya tengo todo. ¡Ay, no! Pero me faltan más cosas. Déjenme ir al área de papelería a ver qué me falta para prepararles su escuela virtual en casa. ¡Este! ¡Este! Gracias, joven. Amiguitos, ya se dieron cuenta, qué paz, qué felicidad poder venir comprar a Ensa sin Beto, sin Miguelito, sin Miguelita y sin todos. Bien, ni es más, el policía ni se acercó, ahora no me va a sacar el policía como siempre. Voy a llevarles todo para prepararles su escuelita en casa. ¡Uy, chiquillos, miren qué bonito me quedó el salón de clases! ¿Les gusta? Yo creo que a todos mis niños les va a encantar. Beto va a decir que qué bonita escuela, Miguelita también va a decir que qué bonita escuela. Para que aprendan muchas cosas en este Regreso a Clases que va a tocar en línea. Pero bueno, ahorita vamos a ver dónde les voy a colocar su computadora para que tengan sus clases en línea. Bueno, les voy a hablar, se van a emocionar. ¡Chiquillos, les tengo una sorpresa! ¡Tápense los ojos! ¡Chiquillos! Caminen, avancen, avancen, avancen. Ok, miren, también nos dicen por dónde porque no veo bien. Yo te ayudo por aquí, Pepo. Mira, ven, camina por aquí. Beto, para el otro lado, Beto, para el otro lado. No, 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 por acá, por acá. Derecho o izquierdo, Beli. ¿Por acá, de este lado izquierdo? Vente. ¡Híjole! Vente, Miguelito, pásale por aquí. Miguelita, no hagan trampa a nadie, ¿ok? Tengo miedo a caerme. No, no te caes, no pasa nada. Muy bien, cuando cuente tres, todos se van a destapar los ojos, ¿salen? Sí. ¿Listos para la sorpresa? Sí. Una, dos, tres. ¡Wow! ¡No lo puedo creer! Cabecita de melón, ¿te gusta? Sí, está bien padre. ¡Ay, Beli! ¿Quién hizo todo esto tan hermoso? Pues, ¿quién crees? Yo solita. ¡Achis, achis, tú! Sí, cabecita de melón. Es que como ahora van a tener las clases en línea. Y para que no extrañen el salón de clases, se me ocurrió hacerles un salón de clases aquí en el cuarto viejo. ¡Híjole, muy bien, Beli! Así me voy a sentir como en la escuela. Sí, agarre cada quien su pupitre donde quiera. ¡Ay, yo quiero estar atrás! Bueno, mejor aquí adelante. En cada pupitre hay mochila, hay libretas, útiles escolares y una tablet. Ok. Muy bien. ¿Les gusta? Sí. ¿Ya viste la mochila que te tocó, Miguelita? A ver... ¡Ay, está bien bonita! ¿Cómo sabías que me iba a gustar? Pues porque ya sé que a ti te gustan mucho esos colores, chiquilla. ¡Ay, sí me encantan, eh! Oye, alguien está tocando la puerta. ¡Achis, achis! ¿Pero quién será? Pues ya estamos todos completos. ¡Sí! ¡Este, yo voy a abrir, Beli! ¡Corre, Pepo! ¡Sí, apéame! ¿Quién será? A lo mejor es Perrón. Pero como Perrón no va a la escuela, pues no le compré nada. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Llegué temprano a mi clase? ¡Conejito Malapata! ¡Hola, Beli! Oye, por ahí me enteré que tenías un salón de clases que tú hiciste. A ver, a ver, a ver, ¿y cómo te enteraste, Conejito? ¡Si nadie sabe más que ellos! Pues yo por ahí andaba y te vi pintando y pegando todo esto. Dije, ¡ah, yo tengo que estar en las clases de Beli! ¡Mira nada más! ¡Este conejo me espía! ¡Sí! Pues nada más vi que traías todo. Dije, ¡oh, le está quedando súper padre! ¡Y esto no me lo puedo perder! Entonces, ¿tú vas a tomar clases? ¡Sí, yo quiero aprender! Pero no que no te gustaba la escuela. Bueno, pero a lo mejor tú eres buena maestra. Bueno, no, yo no voy a ser la maestra. Yo voy a tomar clases con sus maestras desde el colegio. Bueno, pasa a sentarte a tu lugar. Si quieres, yo te puedo dar clases. ¿Tú estás inscrito en alguna escuela? No, en ninguna. Válgame Dios, voy a tener que ser su maestra. Ok, bueno, sentadito, por favor. Es que no tengo mochila. Es que no te compré. ¿Por qué no me compraste mochila? ¡Qué pena! ¡Lero, lero! ¡Beto! A ver, conejito, venme. No llores, no llores. Mira, siéntate. Tú nunca me tomas en cuenta. Conejito, no te preocupes, mira. Si quieres, yo te doy mi mochila. Yo después compro otra. No, pero... Mira, ¿qué? Ah, bueno, sí. Esa sí me gusta. Esa mía muy linda. ¿Porque ya te iba a dar la mía? No, Beli, es de niña. Esto está muy padre. Mira, dale las gracias entonces a Pepo. Gracias, Pepo, por ser un buen amigo. No te preocupes, Pepo. Yo voy a ENSA y te compro otra, ¿sí? Sí, está bien. Ok, conejo, siéntate. Mira, ya tienes libreta. Ok. Tienes crayolas, borrador y todo. Allá de aquel lado, ahí está todo lo que les falta. Fomi, lustrinas, marcadores, plumas, colores, para que todos los niños tengan su regreso a clases y le pongan muchas ganas. No crean que porque todo está muy bonito ya van a sacar 10, ¿eh? Beli. Mande. Oye, pero hay que ahora es la hora de la siesta. Beto, ¿cuál siesta? Pues tengo que dormir un rato. Beto, ya es el regreso a clases. En un ratito más ya se van a conectar con sus maestras. Sí, está bien. Beto. Ay, Beli, lo que pasa, yo te voy a comentar algo, ¿eh? Beto se desveló. Es más, cuando tú entraste a su cuarto, todavía ni se dormía. ¿Cómo? Yo pensé que ella se había levantado. No, Beli, no ha dormido nada por estar jugando. A ver, cabecita de melón, ¿en qué habíamos quedado? Ay, que va a dormir más tiempo. Beto. No. Beto. Ay, ay, ay. Está dormido, no puede ni con su alma. Porque se desvela jugando. Y le dije que ya iba a ser el regreso a clases y no me hiciste caso. Niños, ¿qué le vamos a poner a Beto? Sí, una tacha gorda. Tacha gorda. Muy mal este cabecita de melón. Ya no tarda la maestra en conectarse y saludarla, darle la bienvenida en su regreso a clases. Y Beto no va a estar conectado. ¿Qué le voy a decir? ¡Qué vergüenza! Híjole, ya sé, Beli. Oye, Beli, ¿pero dónde está mi tablet? Porque yo también quiero ya conectarme. Ah, tu tablet, tu tablet, tu tablet, tu tablet. Sí, porque yo quiero ser el primero, Beli. Yo no quiero que nadie me gane. Entonces, como yo estoy bien emocionado porque ya van a empezar las clases y quiero enseñarle a mi maestra muchas cosas que yo sé. Se me olvidó comprar la tablet de Beli. Para que vea que yo soy bien inteligente. Tablet, tablet, tablet. Ay, Miguelito, por lo que veo, tú no tienes tablet, ¿eh? ¿Qué? Miguelita, aguanta, silencio. Sí, ¿cómo que yo no tengo tablet? Y luego... No tiene tablet, pero tiene computadora. Ay, pero ni jala. Sí funciona. Claro que no, tú la descompusiste ayer, Beli. Ya, Miguelita, ¿y ahora cómo le voy a hacer si Miguelito no tiene tablet? Sí. Ya sé. Voy a hablar por teléfono a Emsala el borreguito y me la traen. Híjole, pues rápido, Beli, porque ya, ya... Déjame ir a hablar. Espérame tantito. Ay, no, hombre, me duele la cabeza. Guarda silencio, Miguelito. Tengo sueño. Híjole, Beto, pues no son horas de dormir. Aparte ya van a empezar las clases. Pero sí está bueno, mamá, no hagan ruido. Ay, te digo, Miguelito, que este Beto no hizo caso y no se durmió temprano. ¿Y cree que Beli lo va a levantar? ¿Crees que Beli lo va a levantar? No. Beto ni se va a querer levantar ni nada, va a hacer sus berrinches. Listo, Miguelito. Mira qué rapidez, ya trajeron tu tablet. Muy bien, chiquillo. Déjame poner la computadora por acá. Válgame Dios. ¿Desde cuándo los escritorios se convirtieron en camas? Beto. Desde que a Beto le dio sueño, ¿eh? Toc, toc. ¿Hay alguien ahí adentro, despierto? No, no hay nadie. Ya te despertaste, Beto. Levántate inmediatamente del escritorio. Oh, cinco minutos, Beli, por favor. Beto, una. Dos. Bueno, a las dos de la tarde. ¿Cuántos de la tarde? Levántese ya. Bueno, a las tres. No te vas a levantar, Miguelita. Cuídame, por favor. Claro. Gracias. Con permiso, con permiso. Ay, chica cabezota. Ay, ay, ay. Con permiso, con permiso, con permiso. Ay, apenas iba a levantar el escritorio, como estoy bien fuerte. Ay, yo me voy a dormir a otro lado. Beto, por favor, siéntate en tu lugar y ponte listo para tu clase. Pero el mejor me voy a ir al sofá. No, ¿cuál sofá ni que nada? ¿Te vas a conectar? No, Beli, dile a la maestra que anda enfermo. No, yo no voy a decir mentiras. ¿Por qué voy a decirle mentiras a la maestra si no es cierto que está enfermo? Está desvelado. Yo le voy a decir la verdad. Beli, por favor, es que no he dormido ni un minuto, ni un segundo, ni nada. Ese no es mi problema, es el tuyo. No, tú, tú... Y hoy es el regreso a clases y tienes que cumplir con tu horario y con tu maestra y con tus actividades. Así como todos, ¿verdad que sí? Mira, hasta el conejo ni tiene escuela y viene a tomar clases. Bueno, conejo. Tengo una duda. ¿Cuál? ¿A qué horas vamos a comer? En el descanso, conejito me la pata. ¿A qué horas? ¿Cuánto faltan? Como dos horas, chiquillo. Ay, es demasiado, ¿verdad que sí, conejo? Ay, falta mucho. Por eso tienen que desayunar antes de empezar a tomar las clases. Ay, feliz. Se deben de bañar, desayunar, ponerse el uniforme y tomar las clases. ¿Ok? Ok. Está bien. Pues, para mañana, conejo. Sí, para mañana ya vengo bien desayunado. Muy bien. ¿Qué creen? Cinco, cuatro, tres, dos, comienzan sus clases, chiquillo. ¡Póngan atención! Sí, está bien. Ahora tus clases serán más divertidas con las mochilas oficiales y originales de Beli y Beto. Ve por la tuya. Sepárala o cómprala en línea. De venta exclusiva en Emsa. La del borreguito. Mochilas y lapiceras de Beli y Beto. Amiguitos, los esperamos en nuestra tienda oficial de Beli y Beto. Aquí encontrarás vestidos de Beli, trajes de Beto y Pepo, perfumes, moños, mochilas y todo para que tenga los artículos originales de Beli y Beto. Y ya lo saben, amiguitos, visiten nuestra tienda física en esta dirección. Y también visiten nuestra tienda en línea en Beli y Beto punto TV. ¡Los esperamos! ¡Beli! ¡Manda el conejito! ¿Me puedes enseñar los números? Ah, mira, ven para acá, pásale al pizarrón. ¿Te lo sabes? No. Ninguno. Ninguno. A ver, pon tu manita. ¿Cuántos dedos tienes? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Ya ves, ¿sí te sabes el dos? Sí, nada más el uno y el dos. Mira, te los voy a enseñar. ¿Y los sabes leer? Sí, más o menos. Mira, este es el número uno. Ok. Este es el número dos. Uno. Uno. Dos. Dos. ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien me aventó un papel. No, pues yo aquí estaba. No, yo sé que no. Bueno, vamos a continuar. Aquí está. Uno. Dos. Tres. ¿Qué? Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Ahora dilos tú solo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Eso parejito! Muy bien. Vamos a avanzar. Te voy a enseñar los que siguen. Ay, ¿faltan más? No, faltan millones. Ay, baby, son muchos números. Mira, este es el número seis. Seis. Número siete. Siete. Número ocho. Ocho. Número nueve. Nueve. Y el diez. Casi se me acaba el piso. ¿Qué se escuchó? Ay, ay, ay. ¿Cómo que algo se cayó? ¿A mí se le cayó algo, niños? Ay, a Pepo se le cayó su libreta. A mí se me cayó la libreta. Ven, chiquillo. Yo te la doy. Ay, gracias, mimi. Muy bien. Sigue con tu clase. Aprendete tú muy bien los números. Déjame revisar a todos, ¿ok? Sí, yo. Miguelito, ¿cómo vas? Sí, hola, muy bien. Cabecita de melón. ¿Cabecita de melón? Beto. ¿Dónde se fue, Beto? ¡Beto! Mira nada más. Como le incomodó el banco para dormirse, vino a dormirse al stand. Oye, jovencito, levántese. Beto. Cinco minutos. ¿Cuál cinco minutos? ¡Beto! ¡Ay, ya! ¡Levántate! Los niños no se duermen en los salones de clases, ¿verdad que no? No. No, ¿ya ves? Oh, está bien. Beto, qué pena, pero te voy a tener que castigar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Te voy a tener que castigar. Está bien. Vas a ver. Ay, no. Ay, Isabeli, piensa que me voy a levantar, pero no. Mejor me voy a acomodar. Ay, porque ya me dolió. ¡Ay! ¡Ay! ¡Beto! ¿Qué pasó? ¡Te pegaste! ¡Beto! ¡Beto! ¡Me caí! Sí, ya nos dimos cuenta que te caíste. ¡Uy! ¡Me duele mucho! A ver, ¿dónde te pegaste? ¡Aquí! ¡Ay! ¡Se pegó en la pancita! Beto, es que estás haciendo todo mal. ¡Beto! 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 Déjame ir a dormir un ratito y te prometo que la noche me duermo temprano, pero para levantarme al siguiente día 10. ¿Y entonces qué le voy a decir a la maestra porque no te conectaste? Pues dile la verdad. No, señor. Usted le va a decir la verdad a la maestra que está muriéndose de sueño y que se va a ir a dormir. Yo no le voy a decir nada. ¡Ándale! A conectarse y le va a decir a la maestra. ¡Beto! ¡No, señor! ¡No, señor! Siéntese. Me voy a traer la tablet. Maestra, aquí estoy con Beto. ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¿Cómo no? Maestra, qué pena que sea el primer día de clases y que lo comencemos con el pie izquierdo, con tacha gorda para Beto, pero Beto tiene algo que decirle. ¡Ándale, dile! ¡No, no quiero! ¡No, me da vergüenza! Mira, maestra, se está tapando la cara de vergüenza. ¡Destápate! ¡Beli, no! Maestra, aquí está cabecita de melón. Habla con la maestra. Hola, maestra. Es que lo que pasa es que no dormí nada. Quiere irme a dormir. Y le digo a Beli que le dijera a usted, pero no quiere. No, maestra, es que yo no le voy a decir lo que él anda haciendo mal. ¡Que le diga a él! Por favor, me voy a ir a dormir un ratito y mañana tomo mis clases. Bien, lo prometo que ya me voy a dormir temprano. Me pasan mis actividades. Claro que no, Beto. Tiene que ser igual para todos los niños. Así que tienes que seguir las indicaciones porque ahora a distancia es más difícil para mí si te portas mal. Tienes que seguir las reglas. ¡Ay, pero cómo le voy a hacer! Un aplauso a la maestra, un aplauso. Bien, maestra. Qué bueno que no lo dejó ir a dormirse. Beli, pero cómo le voy a hacer si no puedo ni abrir los ojos bien. Pues yo te los detengo así para que veas. No se preocupe, maestra. Yo aquí me encargo de que esté conectado. Y que haga sus cosas. Gracias, Beli. Gracias, maestra. Beli, me voy a ir a lavar la cara de perdido. Ándale, voy a echarte agua. Se va a ir a echar agua, maestra. Y regresa, si no te traigo, ¿eh? Sí, Beli. Cabecita de melón, siempre haciendo las cosas mal. Chiquillos, ustedes también duérmanse temprano. Si no, no se van a poder conectar y estar atentos en sus clases. Por favor, háganle caso a sus papás para que puedan estar bien listos para la escuela. ¿Sale? Ay, conejo. ¿Ya vieron, chiquillos? Están siendo los números. El conejo aprende muy rápido. Sí, Beli, mira. Ya casi acabo. ¡Wow! Estoy copiando como tú los pusiste arriba. Muy bien, ¿y ya te los aprendiste? Sí. A ver, dímelos. Mira, es 5, 4, 7, 8, 10, 1, 2, 6. Este es el 9 y este es el 4. Este conejito, mira. Los escribiste todos muy bien, pero no te los has aprendido. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ay, pero más despacio. Mira, te voy a decir un tip más fácil para que te los aprendas. Vas a escribir para abajo. 1, 1. Síguele para que te lo aprendas. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Y luego sigues 2? 2. Así hasta que termina. A ver, jovencito, no esté molestando. A su clase con su maestra que lo está esperando. Beli, a todo esto, tú deberías estar haciendo la comida. Ah, pues no la hago porque estoy detrás de ti. A ver, que te conectes. A ver, sacan esa excusa. Ponte a conectarte. Este huerco no entiende. Ya sé, ya tengo hambre, Beli. Chiquillas, terminan su clase y ahorita toman su lonche, ¿sale? Sí, está bien. A ver, muy bien, conejito. Ahora, 5. 5. Ajá. 5. Vamos a hacer. 5. 5 y 5. Muy bien. Chiquillos, les deseamos a todos que tengan un feliz regreso a clases. Disfruten mucho. Todo lo que van a hacer en línea es diferente, pero hay que aprender para ser alguien en la vida. Y ahora sí, todos a estudiar, chiquillos. Y el conejo va muy bien. Nos vemos en el siguiente video del show de Beli y Beto. Hola a todas mis rorritas. Sí, soy el más guapo. Alberto Treviño para vos. Oye, oye, pon atención a la maestra. No te saludando a las niñas. Vaya que llegas tarde, te pones a saludar. Sí, Beli, pues tengo que saludar a todos. Uno, dos, tres. Dos, tres. Andrés, chiquillos. El doctor nos va a atender aquí en Óptica. ¿Por qué? Ay, sí, porque ya no aguanto los ojos. Me cala. Pero vamos a ver qué soluciones pueden dar para que, como van a estar mucho tiempo en la computadora, para que no se les lastimen sus ojitos. Hola. Hola, bienvenidos. Queremos cita con el doctor para que nos diga qué podemos hacer porque pasan mucho tiempo en la computadora con las clases en línea. Claro que sí, chiquillos, pásenle, por favor. Gracias. Ay, ya no aguanto. Qué arde. Qué clarita bien. ¿Cuántos horas pasa frente a la computadora? Pues más o menos como unas cinco, seis horas, más o menos. Bueno, estamos viviendo una era digital donde la luz azul, que es radiación, y emite principalmente el sol, para aparatos como celulares, cables, computadoras, también la emiten. Tenemos un tratamiento que se llama Blue Free, que impide el paso de esa luz azul. Ok. Aquí tenemos una con Blue Free y una sin, Blue Free. ¿Qué es la luz azul? Le comentaba, es radiación que emite el sol principalmente. El no usar el Blue Free nos puede acelerar el proceso de desgaste a lo que se llama mácula. La mácula es la parte fina de la misión, es la que percibe las colores, por eso es muy importante usar siempre el Blue Free al estar expuesto a la radiación que emite el sol y a los aparatos electrónicos, así es. Ok. Entonces ellos necesitan usar unos lentes que tengan eso. Así es. Se puede poner en cualquier lente, ya sea con graduación o sin ello. Ok. Pues vamos a ordenarlos, ¿les parece? Sí, 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 Meli, por favor. Gracias. Muy bien, Meli. Como les comentaba, en el caso de que usted no tiene graduación, el Blue Free quedaría perfectamente en ese lente. A ver, déjame verme en el espejo. Oh, muy bien. Bueno, pues les vamos a ordenar para todos para que no se les lastimen sus suejitos. ¡Feliz! Quiero hacer énfasis en algo. El Blue Free puede ir con graduación y sin ella, y queda en cualquier lente que tenemos en la óptica. Cualquiera. En cualquiera. El que yo escoja, le ponen el Blue Free. Así es. Aunque tenga o no graduación. ¿Qué tal, chiquillos? Pero yo quiero esto, ¿eh? Ok, cabecita de melón. Bueno, pues vamos a poner nuestros ojitos ahora que vamos a estar tanto en clases en línea. ¿Sale, chiquillos? ¡Sí! Pastelería Leti. Todo en un mismo lugar. Emsa, la del borreguito. Presentaron.